...para el futuro de nuestro municipio. Por fin, tras largo tiempo de espera, los villanovenses somos testigos in situ de la colocación de la primera piedra del que será nuestro nuevo centro de salud. En cuestión de meses, esta instalación tan largamente requerida por la ciudadanía ofrecerá una mejor y más adecuada cobertura sanitaria a nuestra población. En este sentido, he de destacar tanto la modernidad de sus instalaciones como la amplitud de servicios que en ellas se prestarán, tales como consultas médicas, pediatría, cirugía menor, odontología, educación sanitaria, rehabilitación, electroterapia, radiología básica, voces, atención continuada, despachos, recepción y administración, sala de curas, yesos, tratamientos y emergencias, sala de oficios y dormitorios, sectoría de usuarios, sala trabajador social, almacén, vestuario y aseos, biblioteca, etc. Contando además con el más completo despliegue de sistemas informáticos, dotándolos de la debida funcionalidad y eficacia y obteniendo con ello una atención sanitaria más cercana y directa a los usuarios. Las ventajas que se lograrán con este centro serán múltiples, puesto que no solo se incrementará la superficie del nuevo edificio con respecto a la actual, sino también el número de consultas y la habilitación de áreas administrativas y de servicios junto a su mejor distribución y accesibilidad. En cuanto al proyecto en sí, será su propio arquitecto y redactor quien en breves momentos nos ofrecerá una información más amplia y detallada. Antes de finalizar, he de manifestar mi más sincero y profundo agradecimiento a doña Teresa Vega Valdivia, delegada del Gobierno en Jaén, quien hoy nos honra con su presencia y a quien tanto a nivel personal como institucional le expreso mi gratitud por su constante dedicación, anhelos e interés respecto de los intereses de este municipio. A doña Purificación Galvez, delegada de Salud en Jaén, por el gran esfuerzo que ha desplegado para dotar y mejorar la oferta sanitaria en Villanueva del Arzobispo a través de un nuevo centro de salud, actualizando así nuestros servicios y convirtiendo en realidad este ambicioso proyecto. Con una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 4 millones de euros aproximadamente y en la que este excelentísimo Ayuntamiento ha participado con la aportación de los oportunos terrenos. A doña Sofía Toledo, arquitecto y directora del proyecto, por sus amplios conocimientos técnicos y por la detallada explicación que seguidamente nos ofrecerá respecto de la instalación que nos ocupa. A todos y cada uno de los medios de comunicación que nos acompañan con la amplia cobertura y difusión que otorgan a este importante acto para los villanovenses y usuarios del nuevo centro de salud. Y a todos ustedes, quienes con su presencia son partícipes y testigos en este sencillo pero significativo acontecimiento para el devenir de nuestra localidad. Y a todos los villanovenses en general, al ser en definitiva, los más directos e inmediatos beneficiarios del edificio, cuya construcción hoy arranca con la colocación oficial de su primera piedra. Me siento por último muy orgulloso de la atención que nos presta la Junta de Andalucía y de todas las administraciones que junto a ellas han colaborado y hacen posible la ejecución de nuestros nuevos centros de salud. Con este acto de hoy, se pone de manifiesto, una vez más, la buena sintonía del grupo independiente con todas las administraciones a nivel provincial, regional e incluso nacional, así como la finalidad de nuestra política fundamentada en una gestión de puertas abiertas, en un constante afán de superación y en una verdadera apuesta por todo cuanto redunda en beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.